Cumpliendo uno de los compromisos de campaña este jueves, el diputado local Javier Díaz y Nauroso Casa de Gestoría, ubicada en la calle central número 233 de la colonia Vistahermosa. Asistieron como invitados los dirigentes estatal y municipal del PRI, David Aguillón y Manolo Jiménez, el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, José María Frosso Siller, Iván Garza, así como dirigentes de colonias e invitados. El PRI es el partido, no solo el partido fuerte de Saltillo, no solo el partido fuerte de Coahuila, el partido fuerte de México, pero sobre todo el partido que en las buenas, en las malas, o en las mejores, o en las peores, siempre está ahí por cada uno de nosotros. Agradezco a todos los liderazgos, a todas las presidentas, a todas las promotoras, a todos los equipos de trabajo de los diferentes seccionales de las diferentes colonias del Distrito 1, que gracias a todos y a todos ustedes, estamos en el Congreso para poderles servir. Esta casa de gestoría que comparte con su suplente, Leonardo Jiménez, estará abierta al público a partir de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCG Informo, Eduardo Hernández.